Buenas tardes, noches y calurosas, así que hay doble premio por haber salido de casa. Muchísimas gracias por vuestra presencia y muy especialmente para aquellos que nos siguen desde el comienzo, casi sin darnos cuenta, han tan ocurrido 10 años desde aquel nuestro primer concierto. Nuestra primera presentación fue en junio del 2013 por las actividades del Día del Ateneísta. A lo largo de estos 10 años hemos venido realizando 3 conciertos cada año, con diversidad de temáticas y de músicas. Ya saben que yo me especializo en buscar obras desconocidas por estos lados. Recordad que es una de las premisas de nuestra coral, la música profana, y en ella nos hemos dedicado, y a ella nos hemos dedicado a lo largo de todos estos años. Doy las gracias al Ateneo de Jerez porque nos acogió hace 10 años, y esto es el fruto del trabajo de toda esta larga temporada. El concierto de hoy, por nuestro décimo aniversario, es curioso, bien curioso, le he llamado Humor y Poesía. Está compuesto por unas obras que en la primera parte tienen una tonalidad humorística y la segunda parte un poco más seria, trascendente, trascendentales y bellas con la poesía que lleva en tu visita. La primera obra que vais a escuchar se llama Capricharca, o sea, Capricho. Hagamos un bonito triple salto hacia atrás de casi 500 años. En aquellos días el contrapunto era el pináculo del pináculo. Alguien incluso había escrito una misa para 53 voces diferentes. elevando el listón donde nadie podía llegar a más. En 1608, un tal Adriano Banchieri, un monje divertido que a menudo se disfrazaba con apodos como Atalí Babá del Perú, publicó una colección de pasajes titulada El Festino en la Acera del Llovedín. Entre estos hubo una que pasaría la historia, el contrapunto bestial. Está precedida por una caprichata, que es la que vais a escuchar a ella. Una composición, como dicen, forma de capricho, en la que tres voces anuncian, nobles espectadores, ahora escucharéis nuestros hermosos estados de ánimo. Un perro, un gato, un cuco, un cuco, un cuco, que hacen un contrapunto bestial a la mente. Por tanto, el contrapunto bestial tiene esta belleza, que es una composición que parece seria, pero las voces que la cantan son las de un perro, un gato y unos pájaros. Por razones de tiempo, solo hemos preimpuesto en la primera pieza del contrapunto. Así que espero que lo paséis bien. ¡Gracias! 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 del siglo XVI estaba dominada por el madrigal también había otros géneros vernáculos, la lauda y la fróctola aunque Giosquín de Espres no era italiano si pasó muchos años trabajando en Italia compuso varias fróctolas como esta que vais a escuchar que es la más conocida titulara El Grillo un texto fobial que habla de un espléndido cantante llamado Carlos Grillo El Grillo es un buen cantante de largo verso adelante Grillo, bebe y canta mas no es como otros que cantan un poco y luego se van a otro sitio El Grillo siempre está quieto cuanto más calor hace más canta el Grillo el Grillo el Grillo con cantores que tiene los noves eso dale, bebe y bebe Crillo Canta el Grillo el Grillo el Grillo el Grillo que tiene los noves Eso, dale, dale, bebe, bebe, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, grilo, grilo, canta, el grilo, el grilo, el grilo, buen cantor. Mano fado y al pinceri, hombre li ha cantado un poco, padre fado y antro loco, siempre el grilo está pulsando. Cuando la mayor cantó a los cantazón del amor, cuando la mayor cantó a los cantazón del amor, el grilo, el grilo, el grilo, buen cantor, el que tiene el hongo beso, dale, dale, bebe, bebe, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, bebe, grilo, grilo, canta, el grilo, 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 Canciones de la gallina Canción de la gallina Tiberio Fabianese en el siglo XVI Escribió esta simpática pieza Cuyo texto dice así Cuando mi gallina pone el huevo por la mañana Este verso entona Lo canta muy temprano Y qué tormento produce Cuando pone el huevo por la mañana Po, 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 po La gallina Y qué tormento produce La gallina Cuando calza, cuando calza La gallina Cuanto fa fa, cuanto, cuanto fa fa, todo loco la maquina Pero bien prontito vamos a ver un poco el apetito El menú en alemán Karl Sölder escribió esta nación originalmente en alemán El arreglo y la letra en español tal y como la conocemos hoy en día es de Miguel Arrego Por casualidad llegó a sus manos la composición alemana y se sentó en la mesa de la cocina Y con la carta de los platos de la emblemática cafetería de Gerardi allá en el País Vasco Confeccionó esta pieza Así ha parudado hasta hoy esta simpática pieza menú Buen provecho ¡Gracias! 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 Con las aguas, 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 ensaladas, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Y fríjoles, espinacas, de perjeras, fritas, habichuelas, fríjoles y tortillas, ron, cremado, cino de cielo, manzapán, natillas, hojas, ranchos, pan, grande, avellanas, frutas, queso, roquefón y también ruñer. Y después, buen helado, buen helado y café, buen provecho le haga a usted. 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 Especialmente, posiblemente, al grupo más grande de los últimos 50 años, en cuanto a hacer humor, inteligente, culto, etc. Hablamos de Le Luthier, que casualmente este año cumplen 50 años y dice que se retiran. Bueno, pues uno de sus temas más simpáticos, y nos recordaremos de cuando estudiamos hace ya muchos años, el Teorema de Tales. La presentación dice así. Johan Sebastián Mastropiero dedicó su divertimento matemático Opus 48, el Teorema de Tales, a la Condesa Choc-Choc, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que dice, Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan, y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Son sus movimientos, introducciones, enunciaciones en tiempos diminuentes, hipótesis agitadas, tesis, demostraciones, ma no troppo, y finales presto con tutti. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora nos vamos a poner serios trascendentales. Vamos a la parte de la poesía. Retrocedemos unos cuantos añitos y vamos a un pequeñísimo fracté, fragmento de una de las poesías más gloriosas que se escribieron. Jorge Manrique. Y aquello de Recuerde, alma dormida, avive el seso y despierta. Jorge Manrique, antes de ayer, 1440-1479, murió muy joven. Fue un poeta del plenacimiento, hombre de armas y letras, miembro de la ilustre casa de Manrique de Lara, una de las familias más antiguas de la nobleza castellana. Autor de las coplas a la muerte de su padre, uno de los poemas clásicos de la literatura española de todos los tiempos. Recuerde, alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esta fue la única versión que encontré. Es una joyita muy cortita, pero era una manera de rendir honor. ¿Aquí vamos a venir? Vamos. Recuerde, alma dormida, avive el seso y despierta. Y despierta, contemplando cómo se pasa la vida, la muerte tan callando. La muerte tan callando. La muerte tan callando. La muerte tan callando. También por homenajear a otro de los grandes de la literatura, nada menos que a Félix López de Vega, 1562-1635. Fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Y por la extensión de su obra, uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Ángel Emil, compositor y director hipuscoano, que nació en 1897 y murió en 1980, tomó unos versos de la obra El heredero del cielo e hizo esta versión para cuatro voces mixtas. A la viña, a viña, a los ares, que sus frutos muy dulces son, A la viña cantarrida que sus frutos de amores son, a la viña cantarrida que sus frutos de amores son. A los alegres convida con sus pamparos y flores, a la viña viñadores que sus frutos muy dulces son. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son, a la viña cantarana que sus frutos muy dulces son. Del color de rojo y de grana que sus frutos de amores son, cubre de bello y de arcana, los racines de dos en dos. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son, a la viña cantarana que sus frutos muy dulces son. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son. A la viña viñadores que sus frutos muy dulces son. Poeta español, el más joven representante de la generación del 98 Antonio Machado le envió a don Miguel de Unamuno tres cantares Y el gran compositor Juan Alfonso García, 1935-2015, le puso música Este es el maravilloso legado que nos dejaron ambos Juan Alfonso García compuso Señor, me cansa la vida, para coro a cuatro voces Y sacó del animato ese poema machariano Con motivo de centenario del nacimiento del poeta, recibió el encargo de componer algo sobre él Machado escribió la obra bajo una tristeza absoluta cuando se le murió su esposa Y García empatizó inmediatamente con la obra Compuso la partitura en una semana y dio lugar no solo a una de sus obras más conocidas Sino a una obra bellísima que está en el repertorio de una gran parte del mundo coral Señor, me cansa la vida Señor, me cansa la vida Tengo la vida Tengo la vida Y el universo me ahoga, Señor, me dejas de solo, solo, con él no hagas todo. Oh, tú y yo, ¿cuánto estamos al escondite, Señor? Oh, la voz con que te llamo, es tu voz. Por todas partes te busco, por todas partes te busco, sin encontrarte jamás. Y en todas partes te encuentro, y en todas partes te encuentro, solo morirte a buscar, solo morirte a buscar. ¿Por qué cantamos? Mario Benedetti, Alberto Fabero y Liliana Canchano. Estamos ante un poema en el que el escritor se erige como protagonista, como portavoz del pueblo, para infundir ánimos para luchar por su futuro. Así fue de importante este poema, que pretendió dar a entender el momento político y social en aquellos momentos, y digo yo, en estos también. Y quizás hoy deberíamos aprender de ellos. El autor de la música, Alberto Fabero, 1944, músico, pianista, compositor, director de orquesta, está considerado una de las grandes figuras de la música argentina. Liliana Canchani, excelente pianista y compositor argentina, se ha especializado en hacer arreglos corales de la música popular, llevándola a lo más alto. ¿Por qué cantamos? Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazos, se hizo aquí. Una canvia casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo aquí. Antes que explotara la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos, 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 cantamos Y porque el pueblo, cantamos porque más sobrevivientes, los muertos, bien que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron aguas y cielos, si cada noche siempre fue una ausencia, y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque no es el surco, y solo aspiramos la vida, y porque no queremos, queremos dejar la gracia en vida. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la broca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derroca. Cantamos porque el sol no reconoce, y porque el canto huele a primavera. Y porque en este daño ya que el fruto, pregunta, tiene su respuesta. ¡Aplausos! 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 Dos grandes de América que se unen en esta maravillosa pieza dorada. Pablo Berruda, poeta chileno y universal, y uno de sus poemas, perteneciente al libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Blas Galindo, compositor y director de orquesta mexicano, llegó a las más altas instancias de la música, incorporando sonoridades inusuales con un hermoso colorido de sus obras. Os comento una cosa, esta obra, ya no lo saben, pero lo repito para los que no lo sepan. Cuando yo descubrí la música, que tenía 15 años, estaba yo en mi tierra, en Cuba, en un internado con disciplina militar, en la época álgida de la Revolución Cubana, y estábamos encerrados 3.000 estudiantes. Un día, cada 15 días, teníamos salida. Y la directora, muy inteligente, dijo a estos niños hay que darle entretenimiento, y se romó con un coro maravilloso. Y ahí me aprendí yo esta pieza, que guardo aquí adentro como algo muy especial. Y cuando comencé con este coro dije, tengo que encontrar esta pieza e intentar cantarla. Y bueno, la hemos encontrado y lo intentamos. Voy a dar para que por ahí venga la nota. Me gustas cuando caigas, porque estás como ausente. Y me theoint estou, que está yo la nota amada. ¡Vive a mi vida y todo el amor! Y parece que un beso de encerrar a la luz Todas las cosas están llenas de su alma Emergen de las puertas, llenas del alma viva Mariposa de sueños, que pareces a mi alma Y hay que pareces a la luz de la luz Me gustas cuando cajas Y estás como mi sangre ¡Aplausos! 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 Las estrellas rocío en la calora del mar se equivocaba. 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 Que ella se durmió en la orilla. Tu, en la cumbre de una rama. Oum, 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 oum. Aplausos. 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 Vamos a la pieza final del concierto. Aquí también se unen, nada, cuatro, Antonio Machado, Juan Manuel Serrat y Liliana Callao. Finalizaremos nuestro concierto del décimo aniversario, humor y poesía, con el binomio perfecto de Machado y Serrat, su conocidísimo Cantares. Nunca está de más en insistir por mi parte, por nuestra parte, en el agradecimiento al Ateneo de Jerez que nos brindó acogida en aquellos primeros tiempos y aún hoy en día. Confió en mí, en nosotros y ha permanecido inalterada esa confianza a lo largo de estos diez años. Aplausos. Volvemos a dar la gracia al público por vuestra fidelidad en la asistencia a nuestro concierto. Amenazamos con volver. Feliz verano. Antes de que terminemos, si alguna de las personas que están aquí tiene algún poquito de interés, curiosidad y piensa que puede cantar, necesitamos voces. A partir de septiembre, vamos a acercar para el Ateneo y yo hago una prueba. Y si servís bien y si no, pues nos conocemos. Aplausos. 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 Caminante no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino golpe a golpe, beso a beso, 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 golpe a golpe, beso a beso a beso, golpe a golpe, beso a beso a beso, golpe a beso, beso a beso, golpe a beso, beso a beso Gracias.